Hola a todos, este video es grabado de Youtube Unlifed, como ha hecho, te voy a enseñar. Para los usuarios de Iphones es un problema descargar algún video de Youtube o cualquier página de streaming online. Pero no es nada imposible, vamos a entrar en Apple Store y buscamos en buscador, aplicación Best Video, es esta aplicación. Aquí si queremos podemos ver las funciones de ella y leer lo que ofrece el desarrollador. Vamos a descargar, yo actualmente tengo descargado, nada más que abro. Ahora salimos de aplicación y entramos en Youtube. En cualquier página, por ejemplo vamos a abrir un mi video, paro y pulsamos compartir. Copiamos enlace de este video y volvemos a la aplicación Best Video. Arriba, en el buscador, ponemos el mismo enlace y nos lleva directamente a la página de Youtube y al video que necesitamos. Pulsamos reproducir y nos aparece una ventana donde pulsamos a descargar. Ya está, el video está descargando únicamente al cacho de la aplicación. Aquí tenemos, vamos a buscarla, mira es esta. Pulsamos y ya podemos ver offline y no necesita ni una conexión wifi ni una conexión 3G o 4G en nuestro teléfono. Podemos ver en cualquier momento. Vamos a entrar en cualquier otra página, por ejemplo, donde podemos ver videos online. Pulsamos un dibujo animado que es muy rápido y no acumula mucho espacio. Pulsamos un dibujo animado que es muy rápido. Ahí ves, tenemos. Y ahora copiamos el enlace. Damos copiar. Volvemos a Best Video. Introducimos enlace en la parte alta. Aquí fijamos. Y nos abre la misma página. Pulsamos el icono reproducir. Nos aparece una pantalla donde pulsamos descargar. La descarga va directamente al cache de aplicación. Ahí podemos ver, dependiendo del volumen y tamaño de video, la velocidad y el porcentaje de la descargada. También podemos buscar directamente en browser de la aplicación cualquier página. Por ejemplo, buscamos ahora mismo el Vimeo. Es como YouTube. Y intentamos descargar cualquier video que encontramos. Mira este. Pulsamos reproducir. Nos sale otra vez la pantalla de opciones. Pulsamos descargar. Y va directamente al cache de nuestra aplicación. Ahí está. El video pequeñito y carga muy rápido. Ya tenemos 50%. Tenemos ajustes. Donde podemos ajustar lo que nos interesa más. Utilización solo V-Fi. Mira, ya tenemos descargado. Vamos a abrir. Aquí está. El interface del reproductor. Está muy intuitivo. No hay un problema de utilización. Lo bueno es que tiene bajar, bajada y subida del volumen directamente en la pantalla. Bueno, todavía está descargando. Podemos abrir otras películas que tengo aquí grabadas. Como vean, funciona muy bien. Muy rápido. Sin ningún retraso. Y lo más importante es que no gastamos los datos de nuestra telefonía. Podemos ver videos grabados con el icono. A ver, volvemos otra vez al buscador de la misma aplicación. Y vamos a buscar algún video, una película online que se podría descargar de alguna página. Abrimos la página. Esta por ejemplo. Voy a elegir alguna película que... La primera que pido. Esta por ejemplo. A ver. Pulsamos icono descargar. Y aparece igual la pantalla con las opciones. Pulsamos descargar. Y ya tenemos aquí. Claro, también podemos cambiar la calidad de descarga. Pero eso ya en los ajustes puedes ajustar como te gusta más. Funciona perfecto. Sin ningún retraso. Repito porque está grabada y está cargada directamente en tu iPhone. Así funciona Best Video. Yo creo que es una de las mejores soluciones que tenemos ahora. Para poder descargar cualquier película y cualquier video. Si te gusta me pones like. Y suscríbete para más videos.